Análisis de nueve conservas de atún y bonito en aceite de oliva. Se han analizado cinco conservas de atún claro y cuatro de bonito del norte, todas ellas en aceite de oliva de las marcas Albo, Ortiz, Cuca, Isabel y Calvo. Se trata de productos bien elaborados que demostraron cumplir la legislación y superaron numerosas pruebas de calidad. De media, el bonito del norte en conserva cuesta 24,3 euros, un 33% más que el atún claro, aunque existen diferencias de precio de hasta 7 euros entre atunes y de más de 3 euros entre bonitos. Los más baratos, atún Isabel, 14 euros el kilo. Bonito del norte Isabel, 21,5 euros el kilo. Los más caros, atún claro, Cuca y Ortiz, 21 euros kilo. Bonito del norte Ortiz y Albo, 25 euros kilo. Nutricionalmente, tanto el atún como el bonito son alimentos recomendables para el consumo frecuente. Ambos tienen gran contenido de proteínas de excelente calidad y de grasas cardiosaludables, tanto las de aceite de oliva como las grasas omega-3 de los pescados azules. Las muestras de atún son un poco más saladas que las de bonito, si bien solo una de las nueve, atún claro Ortiz, puede considerarse demasiado salada. Contenido en sal medio, atún claro, 0,9%, bonito del norte, 1,2%, el más salado Ortiz, 1,8%. Si se come solo el pescado, se consumen unas 200 calorías por cada 100 gramos. Si se consume también el aceite, la aportación energética varía desde las 480 calorías cada 100 gramos del bonito Isabel, hasta las 340 calorías del bonito Ortiz o el atún claro calvo. En la cata ciega realizada con 45 consumidores, el bonito no logró mejores resultados. De hecho, la mejor puntuación fue para el atún claro Albo, que obtuvo 7,1 puntos sobre 10, mientras que dos muestras de bonito del norte, Garavilla e Isabel, no alcanzaron los 6,5 puntos. Si hubiera que seleccionar una sola muestra como la mejor de todo el comparativo, sería el bonito Ortiz, uno de los más caros. Pero el galardón de mejor relación calidad-precio corresponde al atún claro Isabel, el más barato, 14 euros el kilo escurrido, y con una calidad satisfactoria en composición y en la cata. El análisis comparativo reveló algunas irregularidades. Bonito Garavilla y atún claro Cuca dicen ser sin conservantes ni colorantes, una declaración no permitida, porque en estas conservas no se admite el uso de aditivos. Por otro lado, en la etiqueta del bonito Ortiz, la indicación del número de lote era ilegible. Finalmente, en el bonito Isabel, el pescado representaba solo el 62% del peso neto, cuando la norma obliga a un mínimo del 65%. Gracias. 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 Gracias.